Reciban ustedes un cordial y un respetuoso saludo de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro que por estos días rinde cuentas de su gestión por los dos primeros años de gobierno. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de Prosperidad Social y de su director Gustavo Bolívar, se reúne hoy aquí en este bellísimo municipio de Alcoletes para inaugurar la obra número 300, la construcción de la plaza de mercado de este municipio. Esta importante e imponente obra hace parte de las 311 obras de infraestructura social y comunitaria que fueron reactivadas en el gobierno del cambio a través de Prosperidad Social. Esta plaza de mercado impactará positivamente el comercio y la generación de ingresos de los habitantes de Alboletes y los municipios circunvecinos. Quiero invitar obviamente al alcalde de la ciudad, al anfitrión, Álvaro González, alcalde de Alboletes, para que se dirija a los presidentes. Primero darle gracias al Todopoderoso, gracias a la primera gestora, a los diferentes funcionarios. Bienvenido el gobierno nacional, en cabeza de nuestro director de Prosperidad Social, el doctor Gustavo Bolívar, es el segundo funcionario del alto gobierno que llega a nuestro municipio. Bienvenido doctor, un aplauso para el gobierno del cambio, en cabeza que representa el director Gustavo Bolívar. Su llegada a Alboletes para nosotros es muy importante. Doctor Gustavo Bolívar, el municipio de Alboletes, uno de los mejores municipios, la flor del paraíso, el mejor municipio de Antioquia y de Uruguay, un pueblo pacífico, pero con muchas necesidades, con muchos problemas de pobreza. Hoy nosotros recibimos y inauguramos esta obra importante de esta plaza de mercado, que además usted sabe que Alboletes es un municipio de vocación turística. Nosotros ese es nuestro fuerte en la parte urbana y vamos a fortalecer el área rural con nuestros campesinos, con la posibilidad de tierra y mejorar los proyectos productivos. Este centro, que yo no lo llamo plaza de mercado, sino un centro comercial, que hoy recibimos esta gran infraestructura y nos toca a nosotros y a usted le pedimos ayuda, porque en los próximos días vamos a radicar el proyecto para la dotación de esta importante plaza. para que las personas que hoy se van a apostar en este importante centro comercial puedan tener las herramientas necesarias y ser competitivos. Y no digamos, si siguiendo hablando por el desarrollo que se viene para lograr, este significa un avance, porque aquí también nuestros campesinos tendrán un centro y las asociaciones que están organizadas hoy, para que ellos también puedan promover sus productos, no a nivel local o a nivel municipal o departamental, sino a nivel internacional, porque de aquí se proyectará toda esa competitividad que se viene para la región de Lurabá y el mundo. Tenemos unas dificultades enormes, y se lo hemos planteado al gobierno departamental y nacional, que es la interconexión vial. Nosotros, para ser competitivos y avanzar en este desarrollo, y para que estas obras cumplan una función, tenemos que mejorar las vías secundarias, las vías terciarias. Por eso, día a día le pedimos al gobierno para que nos ayude en la pavimentación de la vía de Arboletes, San Pedro de Lurabá, San Pedro el 3, en la ciudad de Turco, y Arboletes, Tampito, Mellito, y un tramo de vía que hace años no lo hemos podido mejorar, que es el tramo de vía desde San Juan de Lurabá hasta Mulat, que se encuentra en malas condiciones. Nosotros sabemos que en la dirección que usted lidera hoy en el gobierno nacional, es muy importante para salir de la pobreza en que estamos. Hay unos programas muy importantes, doctor Gustavo Bolívar, que necesitamos que se siga fortaleciendo y que se siga abriendo espacio. Miramos con mucha oportunidad todas las convocatorias que empiezan a circular desde su dependencia, como es el tema de la economía popular. Ese es un programa que sí está, digamos, muy acorde a las necesidades que nosotros tenemos. Hoy la gente, nuestros habitantes de la parte urbana, viven del rebusque y necesitan esa oportunidad que nunca han tenido. Entonces, estamos listos el gobierno municipal para ayudarle a nuestros emprendedores, a los que no tienen esa capacidad, de montarlos en esos proyectos y esas convocatorias para que ellos puedan tener acceso a esos recursos del gobierno nacional. Además, necesitamos avanzar en infraestructura. Nosotros hoy tenemos un volcán de lodo, el único municipio que tiene un volcán de lodo a la orilla del mar y que en estos momentos se construye allí un parque importante que nos fortalecerá y nos generará oportunidades de empleo también. Pero para eso tenemos que seguir mejorando las vías urbanas. Le hablé de las vías rurales que son importantes, pero necesitamos avanzar. Si somos un municipio turístico, necesitamos mejorar en infraestructura. Doctor Gustavo Petro. En su despacho, en esta semana radicaremos varios proyectos de infraestructura urbana que sabemos que a usted nos les va a dar el visto bueno porque si algo tengo yo en estos siete meses de gobierno que he estado en los ministerios y he llegado solo. Y sé que ustedes están claramente atendiendo a los funcionarios y que no necesitan influencia para que lo atiendan o para que atiendan a un alcalde y me he sentido bien atendido. Y estaba muy preocupado porque hace pocos días, hace pocos meses estuvo la ministra de vivienda que ya dejó el cargo y yo me fui para Bogotá hace poquito preocupado porque nosotros, el gobierno del presidente Gustavo Petro nos acababan de aprobar un proyecto de más de 5 mil millones de pesos para el barrio San Lorenzo de redes de agua y alcantarillado y esta semana estuve en el ministerio preocupado porque viene otro ministro, no sabíamos si continuábamos pero me ratifican que ese proyecto va, ese proyecto va, ese proyecto estamos a la firma de ese convenio. Entonces son situaciones que tenemos que estar ahí siempre tocando las puertas y por eso hoy yo sé que inauguramos esta importante obra y nosotros iniciamos una campaña para que los habitantes del municipio de Arbolete todos los que hemos nacido en esta tierra queramos estas obras, las amemos y empecemos a protegerlas, a cuidarlas porque tenemos todo este esfuerzo de inversión que hace el gobierno nacional y hace el gobierno municipal y departamental tenemos que cuidarlas y es una tarea que ya iniciamos con toda la comunidad para generar ese ambiente sano de lucha y de entrega y de amor por estas obras importantes. Entonces, por aquí estamos con ustedes, recibiéndolo de buena manera esperemos que nos den buenas noticias para este municipio que necesita el apoyo del gobierno nacional. Doctor Gustavo Bolívar, bienvenido a la flor del paraíso bienvenido al mejor municipio de Urabá bienvenido al mejor municipio de Antioquia tierra pacífica de gente humilde, de gente trabajadora pero con muchas necesidades. Buenos días, bien los bendiga. Eran las palabras de Álvaro González Ávila, alcalde de Arboletes queremos darle ahora la palabra a la comunidad a los directamente beneficiados el señor Fabio Cardona, comerciante de gran trayectoria aquí en la región comerciante de plazas de mercado vive hace más de 50 años en Arbolete y se dedica al área de alimentos señor Fabio Cardona, bienvenido señor Gustavo Bolívar un saludo muy especial de la comunidad de Arboletes el cual se hace extensivo a sus asesores y acompañantes un saludo muy especial para nuestro alcalde popular que lo queremos mucho para nosotros es un orgullo tenerlo aquí el señor Gustavo Bolívar es un orgullo y más con el propósito con el que viene de inaugurar nuestra mega obra moderna nuestra plaza de mercado por lo tanto estamos muy agradecidos con el señor presidente de la república doctor Gustavo Petro gracias nuevamente a Prosperidad Social que es la justora de la obra 300 de las 311 que han realizado para la seguridad social de la gente para la bienestar de la gente para mejorar su calidad de vida doctor Gustavo Bolívar tengo una solicitud para usted le habla un veterano de las mil guerras yo he transitado por las 3 4 plazas de mercado que han habido acá conozco la situación económica de cada uno de los beneficiarios que vienen para acá abusando de su gran corazón abusando de su gran poder de gestión le solicitamos le solicitamos nos diligencia unos digamos unos subsidios o unos capital semilla para que la gente el señor alcalde tocaba algo al respecto para la gente que estamos bien beneficiados podamos llevar a cabo nuestro real al proyecto porque las condiciones económicas del municipio están muy lastimadas señor Gustavo Bolívar tengo un mensaje para el señor presidente de la república díganle al señor presidente de la república que en las boletes empezó el cambio muchas gracias yo le estaba un rinconcito en jurada donde temprano siempre milla el sol donde la gente sale a trabajar siempre buscando la paz y el amor no 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 no